Esta noche es tu noche Y con todos ustedes, el Mr. Alexis Bordé ¿Qué te vas a reír? Te vas a divertir A la tricayeta, a la requeteta, no sé qué es eso Yo tengo una bella rica Desde que nunca ¡Bien, que no me ha ido! ¡Buenos noches! ¡Buenos noches! ¡Muchas gracias! ¡Buenos noches! Bueno, ¿cómo están? ¡Sientes! 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 que se queja de estos asientos, gente que exagera. El otro día una señora me dijo, oiga, joven, que esto se lo acepté, porque yo oigo y soy joven. Y me dijo, esas sillas son las peores del mundo. Y yo le dije, sí, porque usted nunca ha sentado una silla eléctrica. Y le preguntan a la gente que ha sentado una silla, bueno, mejor que a esa gente no le pregunte, los pobres, ya bastante han pensado. Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Lo están pasando bien? ¿En la casa lo están pasando bien o están con la familia? Bueno, nosotros aquí un día más haciendo esto para no tener que trabajar. Que mucha gente dice que es bueno trabajar. Hay gente que dice que es bueno trabajar, que lo peor es no tener nada que hacer. A mí realmente lo que me da mucho placer es tener muchas cosas que hacer y no hacerlo. Eso sí, eso es lo que es la verdadera pereza. Dicen que la pereza es la madre de todos los vicios, pero bueno, madre no hay más que una y a ti te encontré en la calle. A la madre hay que respetarla. Pero los mayores, la gente mayor siempre te aconseja y te dice, yo trabajé como un animal, pero la vida a la larga te compensa, pero la vaganza te compensa en momentos. Dicen la gente que la vaganza es un vicio, la vaganza no es un vicio, la vaganza es un hábito. Es el hábito de descansar antes de descansarse. Y no hacer nada es duro, no hacer nada es una cosa difícil porque tú no sabes cuándo has terminado. Oye, esta mañana cuando yo me desperté, esta mañanita me desperté a las 2 de la tarde. Me desperté. Y miré el reloj y me dije, wow, no puedes seguir madrugando, así que eso descompensa el sistema nervioso. Y dije, dame a echar otra cabezadita. No quiero decir hacer el amor, quiero decir otra... ¿Eh? De dormir. Y me tiré unos 15 minutos hasta las 4. Y entonces me levanté y puse el despertador para las 6 porque no me gusta fallar a... ¿Eh? Se puede, un día puedo no asistir al trabajo, pero aquí sí tengo que venir siempre porque... Oye, tú sabes lo que es ser consciente de esa cantidad de gente que nos espera cada noche, como fue una terapia. A esa gente no nos podemos fallar, chicos. La gente que nos sigue en Puerto Rico. Señor, la gente de Puerto Rico, allá en Puerto Rico tengo grandes amigos, grandes... Bueno, y algún enano también, pero sobre todo grandes amigos. Gente que me quiere mucho. Yo creo incluso... Bueno, tengo unos amigos de Puerto Rico que vienen aquí hoy expresamente a ver el show. Pero ya, mucha gente que nos quiere... Bueno, yo creo que si toda la gente que me quiere ahí en Puerto Rico me mandara un peso, no tendría que hacer esto. Lo que pasa es que si no hago esto, nadie me mandaría un peso tampoco. Así que saludo también a mis seguidores de República Dominicana. Mañana, mañana, ahora mismo, en el primer avión me iba para República Dominicana. Aunque el único asiento libre que tenga sea al lado del... ¿Qué les puedo ayudar, amigo? Baby, es una broma. Bueno, y un saludo para la gente de mi tierra, ¿eh? Esa gente de Cuba que no se pierde el programa por nada del mundo. Lo copian, lo piratean, lo queman. Y si no, lo ven por la antena más popular de Cuba. Ahí, sí señor. Gracias a Mauri por tanta generosidad y por la paciencia de aguantar toda la noche la cancioncita esta. Bueno, un saludo también para toda la gente que nos apoya desde el primer día, la gente de aquí de casa que vienen, que nos miman, que nos cuidan. ¡La gente de Miami! Tener lo que quiere, que sigan viendo el programa. Si sigan teniendo un buen gusto y no se pierdan cada noche, el mejor programa de la televisión hispana, que aunque no lo crean, es este mismo. Y al final la gente se las arregla, la gente se las arregla siempre. Yo tengo una prima que se las arregló y le quedaron un vidrio. Parecen naturales. Y así mismo este público, por cara que está de gasolina, por dura que está de la economía, siempre inventa para poder llegar hasta aquí para darnos su apoyo, brindarnos ese calor. Este público, el público que viene aquí es tan cálido que Bailey, Bailey siempre me lo está pidiendo, el público. Para ver si le calientan un poco allá atrás, en su estudio, que está aquí. Y yo se lo diera a Bailey, sigo hablando del público, ¿eh? Pero no puedo afectarle su horario de trabajo porque este público está contratado por el canal para una hora solamente. Este es un público fiel y fijo que viene todos los días. Lo que pasa es que los maquillamos y los cambiamos de puesto para que no parezcan los mismos, pero son los mismos. Gracias a todos por venir, gracias, gracias por venir, gracias, de verdad. Y gracias también a los que nos ven en el calor del hogar, en el calor del hogar o los que tienen bueno el aire acondicionado en sus casas también, suponiendo que las casas sean suyas o por lo menos que hayan podido pagar por lo menos el aire acondicionado. La cosa está difícil. Yo tengo un tío, un tío que tiene crisis, está pasando por un mal momento, no tiene trabajo, pero es un poco exagerado. Me dijo el otro día, mira, sobrino, yo tengo tantas cuentas sin pagar que el otro día me cortaron el gas del agua mineral. Ese es el límite de la pobreza. Por cierto, leí una noticia, leí una noticia hablando del límite de un hombre, leí una noticia muy interesante de un hombre. Este hombre tiene 18 años y 60 centímetros. Ey, tranquila. 60 centímetros de estatura. Además no es aquí, el tipo vive en un pueblo, el pueblo se llama Sindagán. Sindagán. Eso está en la isla de Mindanao. ¿Sabes lo que no? La isla de Mindanao, Sindagán en Mindanao. Bueno, todos ustedes saben, porque saben toda geografía, que eso está en Filipinas, en el sur de Filipinas. Aquí todo el mundo es persona culta. Y este hombre se llama Yunray Balawing. Yunray Balawing, bueno, de Sindagán, ahí en Mindanao. Acaba de ser nombrado el hombre más pequeño del mundo. Ahí está. 18 años tiene ese. 18 años. Dos maquillainers. El hombre acaba de ser nombrado el hombre más pequeño del mundo por el famoso libro Guinness de los récords. Y ha desplazado al anterior que tenía el récord, que era el Nepalí. Bueno, todos ustedes saben, el Nepalí, ahí está, Kaguendra Tapamagar. Señor Kaguendra Tapam, que era el anterior, el anterior más chiquito, 67 centímetros. Y en esta noche de Tunay siempre estamos al tanto de los acontecimientos que tienen interés, o esto es de interés mundial. Y son cosas que nos interesan a todos, porque viendo a esta gente tan pequeña, todos nos sentimos grandes. Y queremos enviarle además un mensaje de felicitación a este ilustre ciudadano filipino, a Yunray Balawin, porque, bueno, se ha hecho famoso y sin necesidad de crecerse ante las dificultades. Es el hombre más pequeño del mundo. Quisiera que, no sé, cualquiera de los presentes, para que no vean que es una cosa sola mía, le mandáramos una felicitación. Por ejemplo, tú mismo si puedes decir al señor Yunray Balawin, de Sindanga, al señor Yunray Balawin de Sindanga, le felicitamos por haber desplazado al nepalí Kaguendra Tapamagar. No, pero me lo puso difícil. Al señor Sindaguay Malangua, de... No, 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 no. Al señor Yunray Balawin de Sindanga, en Mindanao, le felicitamos por haberle ganado al nepalí Kaguendra Tapamagar. Pero me dijo, ¿por qué antes, señor? Vamos a ver, señorita, es muy fácil. Al señor Yunray Balawin, lo felicitamos por haberle ganado a Kaguendra Tapamagar, así de sencillo. Al señor Yunray Balawin le felicitamos por haber ganado al señor... Kaguendra Tapamagar. Kaguendra Tapamagar. A ver, señora, señora. No, no, señora. ¡Eh! Usted, eh, usted tiene derecho como todo el mundo. No, escuche. No, tranquila, tranquila. Tranquila, se va a ser famosa ahora mismo. Y eso no duele nada, ¿eh? Que yo llevo hace años en esto y no duele, mire. Felicito. Felicito. Al señor. Al señor. Yunray Balawin. Yun... Yunray Balawin. Yunray... Balawin. Balawin. Por haberle ganado. Por haberle ganado. Bueno, señor Yunray Balawin de Sindanga. Oye, eso sí que está difícil. Señor Yunray Balawin de Sindanga. Señor Rebales de Sindanga. Por haberle ganado a Kaguendra Tapamagar. Por haberle ganado. Kaguendra Tapamagar. ¿Ande? Kaguendra Tapamagar. Kaguendra Tapamagar. Kaguendra Tapamagar. Kaguendra Tapamagar. Kaguendra Tapamagar. Por haberle ganado Acaguenla la tapa Acagan A ustedes les parecerá Que esto es una tontería Como todas las cosas que hacemos en este programa Pero la verdad es que esto lo hacemos Para que el público tenga más dicción Y esto es importante porque toda la gente que está en el público Realmente lo que quisiera a toda esa gente Es tener su propio programa de televisión Por eso vienen aquí todas las noches Para eso tienen que practicar la dicción El público viene aquí porque no tiene programa Si tuvieran programa no vienen aquí Usted nunca ha visto en el público a Don Francisco Ni a Bailey que está aquí al lado Vienen porque quieren celebridad Así que hay que practicar la dicción Y me estaba contando ahora de cuando le hicimos ¿Te acuerdas de aquella canción a aquellos jóvenes africanos? Steven Mohenza, Tibongue y Chimbalanga Que fueron condenados por homosexualidad Por el juez Yaguahu Ausiba ¿Te acuerdas de aquello que fue muy célebre? Cuando Steven Mohenza y Tibongue y Chimbalanga ¿Te acuerdas? Pues di, di Me alegro tanto que fueron liberados Steven Mohenza y Tibongue y Chimbalanga Me alegro tanto que haya sido liberado Steven Mohenza y Chimbalanga Sí, fueron liberados porque el juez Yaguahu Ausiba ¿Te acuerdas? El juez de allá de Malawi Que fue cuando el presidente de Sudáfrica Cagalema Motlante Intervino a favor de esos jóvenes ¿Te acuerdas de no? Sí, sí Y quiero agradecer también a Cagalema Motlante También quiero agradecer a Cagalema Motlante ¿Cómo decía esa canción? ¿Cómo decía? ¿Cómo decía? Suena, suena, suena Mojeza y Chimbalanga Se quiere y no se ama Y el juez Yagu Ausiba No lo puede condenar Mojeza y Chimbalanga Yagu Ausiba Rociva Mojeza y Chimbalanga Se quiere y no se ama Y el juez Yagu Ausiba No lo puede condenar Qué nivel de locura, ¿eh? Bueno, señoras y señores Tenemos un show divertidísimo No se lo pueden perder Hoy tenemos con nosotros Al actor y bailarín Y de todos mexicanos Vadir Derbez está con nosotros Tendremos a un pintor cubano Fernando Fernández Que ha hecho un cuadro increíble Un cuadro cubista con Cristinito No se lo pierdan Que se lo vamos a ver aquí esta noche Tendremos a nuestra A nuestra gran belleza canina Malena Como es jueves Tendremos al Pible Y ahora mismo lo dejamos Con un segmento instructivo Porque este programa también Pretende instruir Esto se llama Inmundo Animal ¿Qué tal, queridos amigos de la naturaleza natural? Soy Paco Merte Y seré su guía Que los guiará en este viaje A través del pequeño y gran Inmundo Animal Inmundo Animal Con Paco Merte Hoy tendremos un programa Con muchas plumas Exploraremos la forma de comportamiento De algunas aves En este estudio nuestro ornitológico Que no tiene que ver nada Con el estudio de los hornos Sino con el de las aves Lamentablemente Lo contaremos con algunas especies de aves Pues no tenemos imágenes Ni del ave María Ni del ave Ración Como todos saben Es notable La ficción de las aves Por el canto Pero hay una de ellas Que ha evolucionado De una manera evolutiva Que ha refinado Tu manera de cantar Para ser la más refinada Y aunque ustedes no lo crean Se trata de la cotorra Pinareña de Pinar del Río El éxito exitoso De esta cotorra pinareña La ha llevado a vender Hasta un millón y medio De copias obligados Y hasta los humanos Las imitan Pero estos avechuchus No solo han alcanzado Una gran destreza vocal En su pico Pues aunque no tienen orejas Han desarrollado Tremendas orejas musicales Para el ritmo Y los movimientos ritmicos Y no es esto El único ejemplo De un ejemplar bailarín Deléitense con esta maestría Del ave Jackson Bueno, después de este momento De cultura Llegó el instante De recibir A la lengua más afilada Del humor hispano Que se llama El Pible 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 Problemático Pible Pible Elegante Pible Bueno, hoy realmente Se nota que ha habido un cambio Sí, te cambiaron a Flor Manning Y te cambiaron el saludo De todas formas Es mi público Los jueves Que me reciben Tú dices No, la gente de Puerto Rico Hay gente de Puerto Rico Que vino a verme a mí ¿Ah, tú crees eso? Al menos me dijeron eso Ah, sí A mí me dijeron que era a mí A ti, bueno Son gente Gente de Ohio Que ha venido también Pero la gente de Puerto Rico Son gente Gente encantadora Te dicen Yo vine a visitar a ti Y es lo mismo Me encanta Es muy cariñosa Muy cariñosa Por cierto Quiero mandarle un saludo A una prima que tengo en Cuba Mi prima Jacqueline Tu prima Jacqueline Es encantadora también Encantadora de serpiente Es la que cuida a mi suegra Cuando debía ir a cuidarse de la suegra En Cuba también tengo los dos amigos Que me quedan en Fejo Ahora los tienes en Cuba En Cuba son los dos Me dijeron que no dijera el nombre Tú sabes en Cuba Para no buscarse problemas Sí, claro Ella se llama Ada Méndez Y él es Alberto Herrero Seguramente tú lo recuerdas Alberto Herrero El cantante El cantante Famoso cantante Muchos años estuve ahí Muchos años cantando una sola canción Y siempre es famoso Sí, señor Y bueno Porque es una persona enfocada Muy enfocada Un solo tema Mentira ¿Quién te lo va a creer? Sí, señor Quería felicitarte Ay, ¿por qué? Hoy no has hecho la risoterapia Eso es un detalle No la hice Pero a una gente ya me escribieron por Twitter No dejes de hacer la risoterapia No, es que no es lo mismo Sello Bautista Dice No dejes de hacer la risoterapia Sí, pero es que no es lo mismo Se nota la ausencia de alguien ¿De quién? ¿De quién? Mira, si no digo esto el tercero Mira, si no digo esto el tercero Tres cero cinco Tres cero cinco Tres cero cinco Ocho dos siete Treinta y ocho treinta El teléfono de Braulio Esconcer Hall Donde voy a estar el sábado ¿Este sábado? Este sábado Hay que bueno Más de viaje ¿Te va? Sí, más de viaje No importa Voy a tener a Braulio Ah, bueno Bueno La vida todo es soportable Ah, claro Y los amigos televidentes Suponiendo que haya alguien viendo esto Y todavía sea amigo ¿A quién habrá? ¿A quién habrá? Porque si no hay nadie viendo esto ¿Cuánto habrá viendo el otro? ¿A quién tiene que estar viendo esto? Pero los que vayan Los que vayan a Braulio Concejor Podrán disfrutar de un trago Un trago cortesía de la casa Y el trago amargo de ver el show Ya Así que pueden ir Cambiemos de tema Sí Siempre dicen No, este viene aquí a hacer publicidad No es cierto ¿Qué tal Braulio Concejor? No 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 No, a veces lo hago Sí, a veces lo dice A veces por hobby No por necesidad Yo, mi familia, gracias a Dios Es una familia de abuelos Éramos la familia más acomodada del pueblo ¿De verdad que sí? Nos acomodamos dos en una misma cama Ah Incluía mi tía Mi tía Ramona Con su marido Panchito Sí Que era tío mío también Porque era marido de ella Él hizo el favor de casarse Mi tía no era muy agraciada Estuvo cinco años casada Sí Y llegó virgen al divorcio Y bueno Quiero hablar ya De lo que vinimos Tu programita Sí Nada que envidiar Al canal de la incompetencia No, que va a envidiar Por favor Nada, nada Además Dicen que a aquellos Lo único que les falta Es poner un animador De la caraña De los que tienen ahora Sí Y serían los cuatro Ajinetes del apocalipsis Están arrasando Sí No con los ratings Pero están acabando Y aquí es distinto Aquí hay un nivel Aquí más Anunciate a él Sí Carlos Varela Carlos Varela No solo que viene Carlos Varela Sí Se baja y deja a la hermano de guitarrista Sí, señor Sí, señor Que grabar un disco Está bien Pero en inglés Guanchi La gente se hace ideas La gente cree Que Guanchi canta en inglés Sí Pues yo Y le dicen No, Gustavo Río Faltó Faltó Gustavo Río un día Que no es fácil Que Gustavo falte un día Sí Dicen No, Gustavo Río Está en Perú Está en Perú Haciendo comerciales Disfrazado de Julio y Chirino Diciendo Si te cambias para Omar A tu salud es la que gane Gustavo no, no Gustavo más Hacen la publicidad Aquí nada Aquí nada más Hablando de publicidad Sí Vamos a los mails Vamos a los mails Vamos a los mails Y soy presidente De tu club de fan En Suiza ¿En Suiza? En Suiza Qué locura Te mandamos esta adivinanza Ingeniosa Para que la días En tu programa A ver si dicen Algo humorístico Dice la adivinanza ¿Qué hace una mujer Desnuda Acostada boca abajo En el jardín? ¿Eh? Dándole de comer A la coneja Hay gente Eso es gente Suiza O gente sucia Gente sucia Es de alta suicidad Pero Eso te lo mandan a ti ¿No? En realidad no es de Suiza El que manda eres tú Lo que mandó Esta frase Esto fue una frase Que me mandó también Un integrante Tú veas que aquí hay un nivel También Un integrante de la banda Sobre todo el nivel Se eleva cuando entras tú El integrante de la banda Me ha mandado una frase Que es digna Del maestro Cristinito ¿Cuál es la frase? La frase dice Nada es más importante Que otra cosa Nada es más importante Que otra cosa ¿Quién habrá podido decir eso? Eso dijo Jainer El maestro de Budecito Es verdad Se la dijo Nada es más importante Que otra cosa Se la dijo Un dominicano camarógrafo Y el dominicano Pedió vacaciones Dice Cinco días Para estudiar esto Se quedó loco Bueno La gente Un saludo ¿Tú sabes que esa frase ¿Tú sabes de dónde es esa frase? De Pueblo de Santo Domingo En Las Villas Ah Donde está la fábrica CERPESA Ah, claro Esa frase es del director De la fábrica CERPESA Estaba borracho y se le ocurrió eso Después viene la esperanza Después de Santo Domingo La esperanza es el último que se pierde Primero se perdió Santo Domingo Con Jainer El último pueblo Bueno La gente que Hablando de La gente que quería salir Hablando de la coneja Entonces Por final La gente que tenga buen gusto Que hay gente con buen gusto ¿Cómo no? El sábado que no vaya a hablar Los consejos No Puede escuchar el coro Que hemos preparado Hoy no lo va a cantar Guanche ¿Cómo dice? ¿Cómo dice el coro? No, no lo va a cantar nadie ¿Cómo lo viste? ¿Tú qué puedes evaluar? ¿Te digo la verdad O te paso la mano? Pásame la mano Pero por lo que tú sabes Pues para el nivel tuyo Estuvo aceptable Muy bien Muy bien Gracias Nos vemos el sábado En Braulio Con el Peeble Un aplauso Bueno Enseguida estaremos aquí Con el actor Vadir Derbez Y con la reina De belleza Malena Así que seguro Que se lo van a pasar bien Se van a divertir seguro Y si no tienen seguro Busquen el mejor seguro El más confiable El mejor se llama Estrella en Chulers Asegúrate Asegúrate Quédate con Estrella Seguro Seguro Me quedo yo con Estrella Seguro con Estrella Ay, que yo te me aseguro Nene Que yo estoy segura Asegúrate 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 Quédate con Estrella Seguro Seguro Nene Seguro Seguro Nene Seguro Nene Seguro Nene Gracias. Cinco, cuatro, tres, dos. Tengo aquí unos visitantes de República Dominicana, los dominicanos son muy dados al humor, y me trajeron acá, me trajeron un papel aquí y me dice, mira, te traigo aquí unos piropos ordinarios. Son piropos más mayores de 18 años, dice, voy a leer uno, voy a leer uno, que dice, quisiera ser pirata para encontrar el tesoro que tiene entre pata y pata. Oye, esta fue, aquí hay otro que dice, tus ojos son como sartenes nuevos, cada vez que me mira se me fríen los huevos. Me lo dio a él, dice, piropos ordinarios, oye, dice, si ese es el caminito, ¿cómo estará el pueblito? Y después publicidad le leo a otros más. Oye, mi siguiente invitado es un joven actor y cantante mexicano, hijo de uno de los más grandes comediantes del habla hispana, del gran Eugenio Derbez. Muchos lo recordarán como ganador del concurso Mira Quien Baila, es un joven con mucho talento, con mucha energía, con mucho arte. Es un gusto recibirle esta noche en el show, le presento en verso. Como artista, él es un 10, es bueno actuando y cantando, por eso viene triunfando, su nombre es Vadir Derbez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntame, ¿cómo te va la vida? Excelente, todo tranquilo, todo bien. Oye, me encanta tu peinado, chico. ¿Verdad? Yo no me alcanza, yo no lo tengo tan largo. Sí, tendría que alisármelo, pero me gusta mucho. Tengo tanto los días, porque... Oye, oye, estaba yo ahora cuando dije hijo de Eugenio Derbez, eso cuando te dicen, el hijo de Eugenio Derbez, eso qué cosa es algo que, bueno, por un lado te enorgullece, por otro lado te presiona, por otro lado te impulsa, por otro lado te frena. ¿Qué cosa es eso? Bueno, te estaba escuchando hasta que vi tu taza. ¿Viste? Es una taza de té. Té taza. Bueno, no, te digo, bueno, el nombre de mi papá simplemente es un apellido que cargamos, te puede abrir las puertas un poco y al mismo tiempo causa mucha expectativa, porque haciendo algo, por ejemplo, en Mira a Quién Baila, lógicamente no es algo como comedia, ¿no? La gente no me está calificando al mismo nivel que mi papá en cuanto a chistes y el humor, pero... Pero la gente siempre te va a querer ver igual o mejor que el papá, ¿no? Entonces es muy fuerte, pero creo que es algo que me impulsa a seguirme preparando y a darle todo algo más ganas. ¿Y tú cómo te visualizas? ¿Tú quieres hacer una carrera en la comedia como tu padre o tú quieres ir por otro lado o no quieres entrar por ese camino porque ya es un camino muy... No, 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 para nada, creo que si acaso sería un reto. Sí. ¿Qué te digo, qué te digo? Yo me la paso increíble con papá, es mejor maestro. Desde los cinco años, desde los cinco años estaba. Desde los cinco años, digo, yo iba a los foros, a los estudios donde él hacía sus cosas, me interesó, me la pasaba maravilloso y dije, pues de aquí soy. ¿Y por qué? Por ejemplo, ¿qué aprendiste tú en esos años de tu padre? ¿Qué aprendiste? Él tiene una disciplina maravillosa que creo que lo admiro y que todavía sigo trabajando porque... Pues es difícil, ya sabes uno que... Estabas hablando al principio del programa que la pereza, que uno se echa y no quiere hacer tantas cosas, pero pues no. Pero usted, ¿se suele decir que los grandes cómicos tienen carácter fuerte? Sí. ¿Tiene tu padre carácter fuerte? No sé, tú dime, ¿tú cómo eres? No, ¿ah, yo? Yo soy un pan. Sí, un poco duro, un poco duro un pan. Un pan de cinco días ya. No, pero digo, se dice mucho eso, ¿no? Que los grandes cómicos son muy exigentes, que trabajan y que exigen mucho a los que trabajan con ellos, ¿no? Sí, definitivamente es una persona súper perfeccionista. Y sí, simplemente nos exige que nos preparemos, que no pasemos un día sin saber qué hacer, ¿no? No te levantes y digas, no tengo nada que hacer, no pasa nada, sino que te impulses a siempre tener goles en la vida y cosas que cumplir y digo, creo que eso es padre. Y tú, entre otras cosas, me dijeron que hace poco te eligieron entre los hombres más bellos de... Sí, estuve con la revista de People, los 50 más bellos, ahora sí que gracias a la revista de People. ¿Sabes cuánto hay que pagar para eso? Porque yo quisiera estar tan bien, pero es que todavía no me han dicho cuánto es la tarifa, a ver si llego o no llego. Entre los 50 más bellos, ¿te han salido más novia, más ocasión a partir de eso o no pasa nada? ¿O simplemente salen las revistas ya? Pues acá atrás vean una güera, ¿eh? Bastante guapa. ¿Ah, sí? Oye, ¿por qué los mexicanos tienen tanta excepción con las güeras, eh? Las güeras se llevan todo ahí en México, eh. Pues es que, no, pues es que imagínate, digo, nosotros vivimos y vemos... Digo, no, no le hago el feo, ¿no? Sí. Creo que todas las mujeres son bellas, pero sí, puro pelo castaño, normal, entonces es una rubia y es como que te llama la atención, ¿ya sabes? Oye, te mandaron aquí por Twitter, Carlos Flow dice, Vadir, ¿todavía usas el videochap de la computadora? Ay, joder, la... Eh, ¿y qué dice el siguiente? ¿El no? ¿El no? ¿No? ¿Por qué, por qué pregunta eso? No sé, ahí dice, contéstale, a ver qué te dice. Carlos Flow dice, Vadir, ¿todavía usas el videochap de la computadora? ¿Es alguien con quien tú has chateado mucho? No, yo no lo conozco. Ya, oye, hace poco estuviste en Evaluna. Sí, sí, ahora sí que terminó, mira quién baila, me fue maravilloso, gané, gracias a Dios. Sí. Eh... Y... Y bueno, sí. Y además que no hablamos de eso porque, oye, ganar un concurso de baile de esto es bien difícil porque te tienes que preparar, es bien fuerte, ¿no? Fueron una semana durante, que unos tres meses y cacho, y cada semana te tienes que aprender dos coreografías, dos coreografías, y el domingo ahora sí que en vivo, si te equivocas, ya te fregaste. Así que hay que echarle bastantes ganas, tienes que tener bastante retención de pasos, de ritmo, un poquito de todo, pero yo la disfruté muchísimo. Bueno, y además tienes que tener un, tienes que estar dotado físicamente, no cualquiera puede hacer eso porque son, no, verdad, las coreografías son parecidas, parecen profesionales ustedes cuando bailan en estos concursos, ¿eh? Es esto, práctica, práctica, todos los días, todos los días, pero... ¡Wow! ¿Tú has bailado alguna vez? Yo sí, 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 soy un gran bailarín, yo me dedico a esto por hobby. ¡Ay, cabrón! Sí. Yo estuve en el Ballet Nacional de Cuba, estuve... Estuve varios años, estuve en el Bolshoi también. ¿Escucharon algo así? Sí, yo sé que yo no pude seguir en el Ballet porque la ropa esta que te ponen, que es muy apretada, me... ¿entiendes? Se me notaba... Se cortaba este... Sí, se me abultaba mucho. Se te abultaba. Y entonces me dijeron que tenía que operarme... Acá arriba, acá arriba. Sí. Me dijeron que tenía que operarme porque el caso mío era muy especial y... Pobre... Y yo dije, mira, mira, que va a irle, va a ir, que él no tiene ese problema y... Es que existen unos ajustadores nuevos... Sí. Bueno, ya, pero ya luego te cuento. Y de hecho, de ahora en adelante, a la manera que tú bailas se llama evadir el baile. Oye, te voy a presentar a una chica, me dijo que te quería conocer, que es muy fanática tuya. Ah, no me digas. Sí, y es una ganadora también de concurso. No me digas. Es la ganadora del concurso La Belleza Canina. Ella fue la... ¿Canina? La Belleza Canina, un concurso de Mega TV. No sé si has oído hablar de él. No, a ver, pero a ver. Bueno, te la voy a presentar. Por favor. Es un bombón de chica. Que entre Malena, por favor. Y él parece un hipopótamo en Cromaquín. ¿Qué tal, Malena? ¿Cómo estás? Feliz. Feliz de la vida. Feliz de la vida. Feliz de la vida, como siempre. Gracias. ¿A qué se debe esa felicidad? Me dijeron por allá atrás cuando pasé. Adiós, Fiona. Fiona. Por lo de princesa. Sí, por lo de su rey. ¿Y el bombón de chica? Perdón. ¿Es ella? El que me comí bombón. Es ella. Bueno, ¿a qué se debe esa felicidad? A ver si es el que me inscribí en mis universos. Ah, sí. No paran de yo verme la propuesta. Ah, enamorado, pretendiente. No, no, no. No. Propuestas para cenas de negocio, almuerzos de negocio, desayunos de negocio. Mucho trabajo, mucho trabajo. No, incluso merienditas de negocio. Ya. Supongo que invitarle a usted no será muy en negocio porque usted debe ser de que tiene un saque potente. A ver si yo no pienso en eso. Ah. Yo no soy interesada. Ya. Por si te interesa. Ah. Yo no soy interesada. Ya. De hecho, a mí lo que me gusta es comer acompañada. Claro. Comer en familia. Yo no recuerdo la última vez que yo comí sola. Mira usted. Bueno, pensándolo bien. Ah, sí. ¿Se acuerda? Hoy en la madrugada yo me desperté como a las 2 de la mañana. Ya. Porque tenía, tú sabes. Sí. No podía dormir. Insomnio. No, no. No podía dormir pensando en un cake que había en el refrigerador. Ah. Es que es un queicito lo más lindo. Sí. Así que era para el cumpleaños de mi abuela que se lo íbamos a celebrar hoy. Sí. ¿Y te lo comiste? No. Cuando lo abrí dije esto no me lo puedo comer sola. Claro que no. No. Me lo comí con un galoncito helado. Sí. Sí. Tú sabes que ahora siendo memoria a las 2 de la mañana ya como a las 2 y cuarto llegó mi abuela también. Ah, mira. A menos mal. Así no, así pudo compartir con la abuelita también. No, abuela. Alexi, ¿estás loco? ¿Qué cosa? ¿Cómo le vas a echar comida a un viejo por la madrugada? ¿Echarle comida? Porque es un perro. El abuelito que viene arrastrando ese sitio tiene que echarle la comida. Ay, ya mi madre. No puede. Tú no tienes corazón. Bueno, eh... Está como para comerte, ¿no? No, no lo intentes, no lo intentes que tiene una carrera muy prometedora y va a privar al mundo. Alexi, yo no puedo decirle nada a nadie porque enseguida me pone histérico. Yo no me he metido con él, es nada más sacándote. Nada más que le digo algo, se le ponen los ojos como dos paellas. Ay, paella. Bueno, eh... Me ha dado un manejo. Él es Vadir. Cuando usted me digo, ¿quién es ese chico guapo? Él es Vadir. ¿Quién es? Vadir. Ay, qué lujo. Actor, cantante, bailarista. Bueno, ya le dije que ganó el concurso. Mira quién baila, el famoso concurso. También cocina. Este es mío. Sí. Este es mío. El ganador de concurso. No, no tan rico. No, pero no tan rico. Le voy a invadir la cocina. ¿Le dije a mí? ¿Es que ganó el concurso? Ganó el concurso. Ay, el concurso, Alexi, a lo que vine. Dígame. ¿Te acuerdas que quedamos en que íbamos a ensayar cuando vaya a la televisión? Sí, para la... Lo de Miss Universo. Para Miss Universo. Estudió, está estudiando, está estudiando el cuestionario de Miss Universo. Sí. Para eso tiene que ser inteligente. Sí. Y está estudiando, ¿no? Muy inteligente. Está estudiando mucho. Sí, claro. Yo estudio mucho, mucho. Yo estudio después de cada comida. Después de cada comida. Entonces, bueno. Todo el día me paso estudiando. Le vamos a hacer una pregunta. Por ejemplo, le voy a hacer una pregunta. Si usted está en un concurso de esto a nivel internacional, supongo que está en Asia. Estamos en China. Fuera de Estados Unidos. Sí, sí. Asia está fuera. Asia fuera de Estados Unidos. Asia fuera de Estados Unidos. Sí, porque yo tengo pasaporte. Yo puedo viajar. Ya, ya, ya. Pero oye, nueve horas sin comer. No, nueve horas no. Treinta. ¿Treinta horas? De aquí en China. No, no, vamos a otro país. Vamos a otro país. Que la pruebas en otro país. Bueno, supongamos que estamos, usted está en China, está el jurado y el jurado, imagínate, en Asia le dice usted, ¿qué es un tsunami? Fácil. ¿Qué es un tsunami? Tsunami. Sí. Dulce italiano hecho de café, panetel y merengue. No, ese es el tiramisu. Tiramisu. Ese es el tiramisu. Tsunami es el de Japón. Ah, el de Japón. Estoy en la bobería, perdóname. Sí. El de Japón es el arroz enrollado con el pescadito. No, ese es el sushi. Ese es el sushi. El tsunami es el maremoto. 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 Moto acuática. Moto acuática. Sí, maremoto, moto, no. Eh, Malena, creo que... Pues malena mucho futuro, eh. No, creo que... Creo que tiene que prepararse un poquito más, comer meletri, ya más. Sí. Se come los arestis a mí. Eh, Malena, Malena, Malena. Agua, agua. Lo último que se pierde... Maremoto, agua. Lo último que se pierde es la esperanza. Ay, mi madre. Qué desastre. No, 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 no. No, 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 no. Vaya para allá, vaya para allá, vaya para allá, vaya para allá. Qué nivel. Oye. Eh, ¿cuáles son los planes ahora? Ahora, ¿qué proyecto tiene? ¿Qué vas a hacer ahora inmediato? Bueno, pronto me les voy a México, más que nada, como te dije, toda la preparación. Entonces, tomar clases, ahí está mi familia, que hace rato que no la veo. Eh... ¿Vas a tomar clases de...? Canto, baile, un poquito de todo, actuación. ¿Qué te quieres preparar? ¿Te gusta qué? ¿La comedia musical? ¿Tu padre ha hecho comedias musicales también? ¿Te gusta el mundo del musical? Me encanta, no le hago el feo a nada. Si le dices comedia, meta comedia, echarle todas las ganas, novelas, drama, un poquito de todo. Siento que es padre el poder hacer diferentes cosas, ¿no? Bueno, pues nada, pues te deseamos todo el éxito del mundo. Sabemos que eres un tipo con mucho talento y seguro que vas a arrasar como tu padre y más. Ojalá, ojalá. Así que, Badir, Derbez, señores y señores. Y bueno, como no solo todo es trabajar en esta vida, hay que cogerse un relax. Si te quieres coger algún momento y un relax, yo te recomiendo, le recomiendo a mucha gente que se vayan para República Dominicana. República Dominicana, un país paradisiaco. Si no has ido, no sabes lo que te has pedido porque es un país maravilloso. Bueno, con unas ciudades que son fantásticas. Me encanta Santo Domingo, me encanta San Pedro. No sé si has estado en Punta Cana. No. ¿Y en San Pedro de Macorís? ¿Ha estado con quién? Y en San Pedro de Macorís ha estado. Y en La Vega, y en La Romana, y en Samaná. Bueno, pues te has pedido una cantidad de lugares maravillosos. Bueno, de las mejores playas del Caribe. Dicen, la gente le gusta el golf, del mejor campo de golf de todo el Caribe, de toda América. Es un país que es un tesoro. Y además la gente, súper amable. Yo creo, fíjate, y esto no es un halago fácil que te voy a hacer, que atendiendo a la gente, hay dos países en América que son increíbles. Y uno en la República Dominicana y otro en México. Porque la gente atiende maravillosamente también. Así que ya conoces México. ¡Vete para la República Dominicana! ¡Nos vamos, publicidad! ¡Venimos ahora, venimos ahora! Más vale prevenir que lamentar. Y usted tiene que prevenir la salud de su familia, la salud de usted que nos está viendo ahí en pantalla. Para eso está MedPlan. Aquí está Eddie, que nos va a explicar qué es MedPlan. Bueno, Gustavo, MedPlan es un plan licenciado y aprobado por el Estado de la Florida. Es un plan hecho y diseñado para ayudar a todas las personas que quieren darle protección a su familia pero simplemente no pueden pagar el alto costo de lo que cuesta un plan, un seguro médico que pueden costar miles de dólares para darle una protección a su familia. Es increíble. Me han dicho que hay muchos médicos suscritos a MedPlan y que los costos son bajísimos. Bueno, son tan bajos como 40 dólares por un especialista o por un médico de cabecera solamente 20 dólares. Es muy importante. ¿Hay que tener algún estatus migratorio, algún papel para poderse incluir en MedPlan? Absolutamente no. Todas las personas que llamen hoy califican hoy para el plan. No importa su estado de salud, su estado de migración, todos son aceptados. Simplemente lo llaman y hasta una familia de 5 personas está cubierta por solamente 59,99. Una familia completa, hasta 5 personas por 59,99. Correcto. ¿Y una persona soltera? 49,99 y tenemos una oferta especial que le estamos ofreciendo a todas las personas que lo llamen, al número que está en pantalla. Le estamos dando unos análisis completos que le va a establecer su condición de su salud en este momento, que incluye factores tan importantes como su colesterol, a ver cómo tiene la función de su tiroides, porque hay personas que están sobrepeso, no entienden por qué, y esto es una de las cosas que le pueden ayudar. Y está completamente incluido con el plan. Es una prueba que vale normalmente 300 dólares y se lo estamos dando completamente gratis. No importa si usted está en su casa, tranquilo, no necesariamente tiene que estar saludable. Así que busque el plan perfecto para usted y su familia. MedPlan está aquí para usted. Llame al número que aparece en pantalla y MedPlan lo va a ayudar a estar prevenido en salud. MedPlan lo va a ayudar a estar prevenido en salud. MedPlan lo va a ayudar a estar prevenido en salud. Bueno, mi próximo invitado es un artista cubano cuyo talento e imaginación sorprende a todos los que contemplan su obra. Es un placer recibirlo esta noche en el programa y le presento en verso. En sus cuadros hay color. De una manera muy peculiar, su arte logra impresionar. Fernando Fernández, pintor. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, Aleixi. Fernando Fernández. Oye, me han dicho que te llaman el Picasso. El moderno Picasso. El moderno Picasso te llama. Oye, eso es una palabra grande, ¿no? Es un honor. Es un súper... ¿Por qué te interesa el cubismo? El cubismo lo quiero... O sea, lo domino, lo estudio. Sí. A pesar de mis estudios anteriores en la Escuela de Arte, pero el cubismo es algo que... Para los que no saben, ¿qué cosa es el cubismo? El cubismo no es nada más que descomponer una figura, un objeto en geometría. Sí. Es algo que... Y mira, ese que estamos viendo tiene como una inspiración con el guernica, ¿no? Eso que vimos. Exactamente. Sí, veo cuadro. Es un... Es algo parecido, sí. Me encanta. Tú sabes que me encanta. Yo soy muy... Me impresiona mucho el cubismo. Me gusta mucho. Bueno, yo creo que Cristinito me inspiró más todavía. Cristinito. Sí. ¿Y por qué Cristinito? ¿Por qué Cristinito? Porque Cristinito es un personaje que viene de nosotros. Claro. Que reconocemos nosotros. O sea, nosotros que vivíamos allá en esta edad que tenemos, vivimos en Cristinito, lo disfrutamos. Sí. Y aparte de eso, yo te dije, prefiero hacerte Cristinito que no a ti. Claro. Porque Cristinito no... Cristinito es medio cubista. Sí. Descompone las palabras, descompone el lenguaje. Él está descompuesto. Descompone el estómago a la gente cuando lo ve. ¿Y por qué no le enseñas a la gente el Cristinito ese que hiciste tú, cubista? A ver cómo es Cristinito cubista, mi madre. Cristinito cubista. Bueno, mira, Víctor. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué nivel de locura! Está bello. Está bello. Yo lo descompuse. ¡Wow! Pero ya está descompuesto, ¿no? ¡Ay, mi madre! Oye, ¿cuántos años llevas dedicándote a este estilo? A este estilo realmente que vengo a incursionarlo bien, bien, hace como 6 o 7 años. 6 o 7 años. Por estudio profundizado. ¿Y expones aquí en la ciudad de Miami? Sí, cómo no. Expongo y tengo propuestas. Sí. Sobre todo en la página de Facebook me entran. ¿En Facebook? Sí. ¿Cómo se llama tu Facebook? Fernández Fernando Picasso. Fernández Fernando Picasso. Picasso. Es decir, toda la gente que quiera ver tu obra, que quiera seguir tu obra. Mi obra, mi donde voy a exponerlo. ¿Donde mejor en Facebook? En Facebook porque es una página donde está abierta. Claro. Y es una página de trabajo profesional. Y la gente te deja ahí comentarios. Exacto, exactamente. Oye, pues te felicito porque... Y te traje algo para que... Ya no es Cristinito. ¿Qué cosa es? Esto ya es como... ¿Qué cosa es? Lo mantengas como un cubismo que sé que te gusta, para que lo montes en tu casa. ¿Qué? Wow, qué nice. Está bello. Felicidades, está precioso. Me encanta. Sí, te lo regalo. Si lo quieres montar bueno, después nos formo de acuerdo porque yo tengo un taller y todo donde hacemos tú. Ay, qué lindo, qué lindo. Te lo agradezco mucho. Queda bien lindo montado, Alec. Yo sé que te va a gustar. Ok, pues te lo agradezco un montón. No, vámonos acá, vámonos acá, no lo guardes. No, mira, ya me lo estamos pidiendo. Oye, te felicito. Sí, Alec, es un placer. Me encanta tu arte, me encanta tu arte. Y sigue, sigue con el cubismo que es un movimiento tan bello y que muy poca gente ya lo hace. No, muy poca gente lo ejerce. Es muy fuerte y el gusto por el cubismo es muy selectivo. Sí. Porque es de alto conocimiento. Y entonces el cubismo yo lo trato de trascender para continuar en mi humildad, pero con el patrón de los grandes, de los grandes. Bueno, ahí estamos, ahí estamos contigo, Fernández, Fernando Picasso en Facebook. Gracias, Alec. Nosotros no vamos a publicidad. Venimos ahora, venimos ahora. Hola, esta información seguramente le va a interesar a usted. Si está pensando dejar o cambiar su trabajo, hoy le traemos una idea buenísima. Les presento a Luis Mercado, quien nos va a informar sobre una de las universidades más reconocidas de los Estados Unidos, la Universidad Politécnica de Puerto Rico. Ya son más de 40 años. Así es, este año cumplimos 45 años. ¿Y aceptan títulos del extranjero? Eso es algo increíble porque es cierto. Muchas personas están frustradas porque llegaron a este país y dejaron en su país un título a medias, un título que no completaron. Y tomaron allá una cantidad de clases, de créditos, y ellos no saben que ellos pueden transferirlos y que nosotros acá se las vamos a aceptar. En adición a eso, muchas personas ya tienen un título y no han podido ejercer. Si usted es uno de esos que no ha podido ejercer, con nosotros tiene la oportunidad, porque puede venir a hacer una maestría que es un título más alto que el que usted trae de su país. Así que sí tienen la oportunidad, como también las clases se las vamos a ofrecer en sesiones de seis semanas. Es un programa acelerado para que complete más rápido ese título. Y las clases todas se ofrecen online. O sea, que a las 5 de la tarde usted en vez de irse a su casa, se va a la computadora de su hogar, tranquilito, y de allí entre las plataformas que están abiertas 24-7 para su comodidad. O sea, que tienen la tecnología completa a su disposición. ¿Y qué tipo de programas ofrecen? Mira, ofrecemos lo que le llaman Bachelor's and Master's, que son títulos y maestrías en administración de empresa, gerencia, como también tenemos diferentes especialidades, ya sea en mercadeo, en finanzas, en contabilidad, en recursos humanos, en construcción. También tenemos en el área de las maestrías administración de empresa, gerencia, así como también administración de ingeniería. Así que no hay excusa. Muy importante, la ayuda económica. Ayuda económica, sí, es cierto, siempre y cuando usted califique, porque esto es realmente del gobierno federal. ¿Y ofrecen todo tipo de títulos? Así es, administración de empresas o gerencia, aquí estamos. Bueno, ya saben, todas esas carreras que lo pueden ayudar a su futuro, están aquí en el Politécnico, la Universidad Politécnica de Puerto Rico. Ya saben, no lo piensen más, si quieren comenzar de nuevo, llame a la Universidad Politécnica de Puerto Rico. La Universidad Politécnica, la Universidad Politécnica de Puerto Rico. La Universidad Politécnica, la Universidad Politécnica de Puerto Rico. Bueno, vamos con la banda. Dime si te gustó, dímelo, dímelo. Sí, te gustó. ¡Te gustó, te gustó! Dime si te gustó, te gustó, te gustó, echame una llamadita. Si te gustó, échame una llamarita Si te gustó, échame una llamarita Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video